Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Hoy 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 Es pa' quebrar, Kuturo vamos a danzar, Kuturo Hoy 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 Sella morena, no lo irá Ven y va a danzar, Kuturo hoy 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 Las mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuturo No te canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que no solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura Morena, ve a mi lado Que va a chica esperado Quiero ver ese futuro Balanza que es más locura Morena, ve a mi lado Ninguém va a ficar esperado Oy, 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 oy Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oy, 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 oy Seis amores, no lo irás bien a danzar, futuro Oy, 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 oy A lo espalho de ti La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza futuro Oye, oy, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro